Música Hola, yo soy Elasca, un día más desde Qatar, hoy en el Jalifa, Ecuador, vamos Ya no acabó bien el video Va a jugar Ecuador su último partido de la fase de grupos contra Senegal Buscando asegurar la clasificación a octavos Y después de lo mal que la pasé ayer con Uruguay Me vine acá a ver si Ecuador me da una alegría Música ¿Cómo ves a la tri para hoy? La tri extraordinaria, vamos a ganar sin ningún problema Senegal es algún team, pero Ecuador está excelente Está como Uruguay ayer, Uruguay jugó muy bien, vi el partido, jugó bastante bien Me permito discrepar Bueno, llegamos muy cerca y obviamente estábamos con Uruguay El penalti es bien discutible Yo creo que cuando tú asientas la mano en el suelo, eso ya no es penalti El problema de Uruguay fue que esperó al segundo tiempo para salir a ganar y proponer algo Muy optimistas, estos muchachos son, juegan muy bien y trabajan muy fuerte, creen en ellos mismos Así que tenemos que darle a Latinoamérica en general Está sorprendiendo a todo el mundo, Ecuador Exactamente, el juego con Holanda fue fantástico, espero que sigamos adelante para jugar el sábado Bien, súper bien, hoy vamos a ganar aquí en Qatar 3-0 vamos hoy, 3-0 le ganamos y vamos a los 16, vamos a los octavos Ecuador es todo hoy, pasamos a los octavos y ganamos, vamos Ecuador Vamos a ganar, vamos a avanzar, vamos a llegar a la final con Ecuador Vamos todos un grito por la tri Vamos ecuatorianos, que esta noche tenemos que ganar Hoy día salimos a ganar, siempre nos anulan uno, entonces Si, una desgracia, si hoy les anulan, otro ya está 2-0 hoy día, gol de Ener Con toda la fe de ganar y llevarnos a esos octavos de final Súper emocionados, Ecuador tiene que ganar para pasar, bueno, o hasta empatar para poder pasar Vamos arriba ¡Arriba Ecuador! Son locales, está repleto de ecuatorianos Solo hay ecuatorianos aquí, no he visto nada más que eso Una camiseta de Senegalvi Sí, y unos dos que van por ahí ahorita ¿Ven el partido así? Claro, por supuesto, así vamos los cinco Siempre unidas, siempre unidas por Ecuador ¿Es una cabalada? Claro que sí, ya ganamos los otros, bueno, no ganamos, pero estamos en camino a ganar y clasificar Jugaron muy bien Exactamente, y merecimos más ¿Contra quién les tocaría jugar si ganan, ya se sabe? Contra Inglaterra Uh, creo ¿Pero se tienen fe? Lo más posible, siempre, siempre, siempre Les quiero preguntar, ¿cómo ven Uruguay? Uruguay súper bien, yo creo que también están ya Tampoco mientas para quedar bien No, no es mentira No, o sea, tienen que jugar un muy buen partido, el siguiente tienen que golear, todavía pueden, no están echados Tenemos vida Todavía hay vida, un poquito Sí se puede, como decimos en Ecuador Tenemos un cariño enorme por Uruguay y vamos a hinchar para que pase a la siguiente ronda Todos los latinos ¡Vamos los latinos! ¡Vamos! Todos los latinos apoyan a sí mismos Me encanta, así tiene que ser Ajá, sí Uruguay sí va a pasar Ayer Uruguay me tenía sufriendo, ¿por qué? Porque yo quería que pasen los cuatro sudamericanos, pero sí va a pasar igual Pero ayer me tenía sufriendo Imagínate yo, casi me muero Sí Y además, pero, pero, o sea, Uruguay sí tenía como ganar ayer O sea, tiene buen equipo y sí, sí va a pasar de ronda Uruguay es Uruguay, tiene la mística Uruguaya Entonces yo creo que hasta el último no puedes darlo por muerto nunca Uruguay, así que Ecuador viene de ganarle a Qatar Qatar que organizó la fiestita, muy lindo todo, pero ya está eliminado del Mundial Y de empatar contra Países Bajos Igual, si bien empató, todos nos quedamos con una sensación de victoria después de ese partido Porque fue impresionante lo que jugó la selección ecuatoriana Salieron a ganarlo, no se achicaron frente a una selección como Países Bajos Veremos qué es lo que plantean hoy, pero hasta ahora está siendo muy bueno el Mundial de la Tri Se mueve la pelota, ahora sí hay fútbol acá en el Estadio Califa Y espero Ecuador Y hoy me van a gritar los goles que no grité ayer en el partido Uruguay No, no, sáquenla ahí, ¡sáquenla! ¡Sáquenla, Ecuador! ¡Ay! Son rápidos, eh No es una mala selección la de Senegal Y arrancó así No puedo creer igual que se haya perdido ese gol Senegal Porque era clarísimo Era el primero del partido, pero bueno, por suerte la mandó para cualquier lado Y esto sigue 0 a 0 No puede ser igual Perdón, está llegando Senegal, es verdad Pero no pueden ser tan horribles de estar errando los goles que están errando Ya fueron dos goles clarísimos Se tiene que preocupar Ecuador igual, eh Y ahora Ecuador va a tener un tiro libre, lo va a patear en Ervalencia Ahí va Fuebó en la barrera Intenta mandar el centro Pero nada Volvió a rematar Senegal, ahora va a tener un córner Yo estoy en una posición en donde rematen, desde donde rematen me da la sensación que la pelota entra No, no Este Galices Pero todo este primer tiempo está siendo así Muchas llegadas de Senegal Y muchos nervios Porque en cualquier momento podría venir el primero de ellos Son muy malos ahí en el último toque, cuando tienen que rematar Y todavía Ecuador no tuvo ninguna llegada importante Y ya van casi 40 del primer tiempo Un detalle no menor es que a Senegal le falta su figura más importante Mané, que está lesionado Capaz si él estuviera en la cancha, otro sería el trámite de este partido Y hubiera marcado esos goles clarísimos que se perdió Senegal Lo peor que podía pasar, está pasando penal para Senegal Y ahora va a ser toda responsabilidad de Galíndez Confiamos en que la pueda atajar O confiamos que este señor la remate y la mande para cualquier lado Como vinieron haciendo con todas las chances que estuvieron, que fueron varias A ejecutar, vamos Galíndez, vamos Galíndez, vamos Galíndez La co... Puede ser, nos festejan todos acá A ver, por el trámite del partido no es un resultado injusto Porque Senegal hizo más, Senegal llegó más No me está gustando nada esto Quiero dejar de sufrir, va ya Me cobra ese penal y ahora uno de Senegal le acaba de pegar a Ener Valencia Y eso no cobras nada Dale, no fue en el área, fue acá cerca del arco de Ecuador Pero fue muy descarado, para mí era para tarjeta Se terminó el primer tiempo y vuelvo a lo mismo Hoy Ecuador no demostró lo que demostró en los primeros dos partidos Con este resultado Senegal lo está eliminando del mundial Así que en este segundo tiempo va a tener que salir con otra impronta Va a tener que salir a proponer, a atacar Porque si no se le va el mundial a los ecuatorianos Mínimo precisa un empate para poder avanzar octavos Confiamos en que así sea, confiamos en que hoy Ecuador hace historia Empezó el segundo tiempo y no todo está perdido Quedan 45 minutos para cambiar esta historia Vamos Ecuador Es impresionante lo que estamos sufriendo los sudamericanos en este mundial Menos Brasil, pero Argentina empezó sufriendo Uruguay está con vida, pero está complicado Ecuador en este momento se está quedando fuera del mundial Confío en que lo pueda dar vuelta, pero pasan los minutos Y me empiezo a poner nerviosa Al igual que toda la gente que está acá Bueno, toda la gente que está acá no Porque la mayoría están hichando por Senegal Pero no me quiero imaginar lo que es aquel lado Aquel sector del estadio donde están todos los ecuatorianos ¡Muestra falta! ¡Me estás jodiendo! ¡Se están cagando a palo! ¡Ah, bien! ¡Bien! Le saco amarilla ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Ya venían un... Y va a estar tiro libre para Ecuador Que va a mandar un centro Y veremos qué hacen ¡Gol! 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 ¡Carajo! ¡Ay! Tenía miedo de gritarlo Y que lo anulé entero, juro ¡Pero sí! ¡El gol! ¡Y nadie se lo saca a Ecuador! ¡Vamos arriba! ¡Lo las pude! ¡Vamos en octavo de final! ¡Gol! 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 Se lo recontra merecía Porque más allá de que este Claramente no está haciendo El mejor partido Ecuador tuvo un buen desempeño En esta Copa del Mundo ¡Sorprendió! ¡Vamos! ¡Aguantarlo ahora! ¡Aguantarlo! Que con este resultado Ecuador está bien ¡Ojo! 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 ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡No puede ser! No hayan pasado ni dos minutos Nada para hacer para el arquero de Ecuador Y ahora esto está 2 a 1 Bueno, me voy a sentar, voy a poner toda mi buena energía, pero voy a volver a mi cara de orto. Esto es lo que nadie quería ver. Por un momento pensé que después de ese empate Ecuador no iba a aguantar y que hoy nos íbamos a ir de acá todos felices, pero ahora ese segundo gol de Senegal es un baldazo de agua fría que cambia todo y arruina todo y que vuelve a dejar a Ecuador afuera. Seis minutos de adición en donde Ecuador se va a tener que jugar la vida. A rematar desde donde sea, no sé, no sé, no sé cómo lo va a hacer, pero tiene que conseguir un gol más o se le está yendo el Mundial. Me duele decirlo, che, la verdad es que siempre lo dije. Vamos, vamos, ahí le robaron miel. Puede ser acá. Va a tener un córner Ecuador, vamos arriba. Y si lo llega a empatar ahora, me compro la camiseta de Ecuador, no sé. Pero sería épico. Y lo merece, realmente siendo que lo merece. Porque pienso, no sé, en Uruguay, que está con vida, pero con la suda al cuello. Y si no avanzase, desfase. Y capaz que no tenía que hacerlo, porque no ha jugado muy bien, pero Ecuador sí. Ay, ay, un manotazo salvador del arquero. Quedó Valencia tirado ahí en el área, pero el árbitro dice que no es nada. Acá la gente festeja. Va a meter un cambio senegal al pedo, va a gastar tiempo. Y es el primer sudamericano al que se le va el Mundial. Totalmente injusto. Lo terminó y se le acaba de ir el Mundial a Ecuador, me duele decirlo. Qué mal que estamos llegando los sudamericanos, no puede ser. Me voy a felicitarlo, siento que fue lindo lo que hicieron. Se van con la cabeza en alto. Muy polémicas algunas cosas que han pasado en partidos de Ecuador, los goles anulados. Hoy yo vi un montón de faltas desde acá que no las cobró. No fue el mejor partido de Ecuador, no, pero el resultado merecía ser otro. Ese segundo gol que les hacen es increíble. Nadie se lo hubiera esperado, los agarraron mal parados. ¡Sí, el gol! Nadie se lo hubiera esperado, los agarraron mal parados. ¡Sí, el gol! ¡Sí, el gol! Che, yo odio esta parte del video. Más cuando pasa esto, porque callate. Porque ahora tengo que hacer que la gente hable y la gente no quiere hablar. Yo no querría hablar. Quiero abrazarlos más que hablar. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Te puedo dar un abrazo? Sí. ¿Cómo estamos? Tristes. Muy tristes porque ya empatamos y no pudimos aguantar el resultado. No hicieron el descuento ni a los tres minutos. Entonces Ecuador no jugó como en los otros partidos, la verdad. No jugó como en los otros partidos, como en las clasificaciones. Nada, mucha fortaleza de parte de Senegal. Ecuador yo creo que jugó bien, es un equipo joven. Y que nada, ya perdimos, pero creo que nos vamos tranquilos con la presentación del equipo. La clasificación se la perdió contra Holanda. Contra Holanda lo tuvimos contra las cuerdas en el segundo tiempo. Debimos haberle ganado, tuvimos las opciones para ganarle. Y con Holanda, yo creo que con Holanda se perdió la clasificación. Hoy en día el equipo salió el primer tiempo dormido. No sé si pensando que ya estaban en la siguiente ronda. El segundo tiempo Alfaro seguramente en el entretiempo les dijo, ay muchachos juguemos, hagamos algo el segundo tiempo. Yo sentí que esperaron que les hicieran el gol para reaccionar. Sí, es lo que te digo, es como que estaban dormidos, después reaccionaron. Seguramente en el entretiempo Alfaro les dijo, bueno ya, salgamos, juguemos. Lo hicieron, estuvieron bien, hicieron el empate. Después lamentablemente Senegal llegó una vez, hizo el gol. Fue un rebote ahí medio raro. Tratamos, intentaron hasta el final, no se pudo y... Ni modo, son jóvenes, será para la próxima. Decepcionados, los pases, se quedaron con los pases, de todas maneras eran mucho más grandes físicamente. ¿Qué se puede hacer? Pero creo que hicimos un buen papel de cualquier manera, la luchamos hasta el último segundo. ¿Y qué más queda? Te puedo dar un abrazo porque te veo como triste y necesito abrazarte. ¿Cómo estás? Es tu primer mundial. Sí. ¿Qué sentís en este momento? Tristeza, mucha. Porque perdimos y ya estamos eliminados, pero... Apoyar a Uruguay. La verdad que hoy no tuvimos un buen partido. Parece que salimos un poco confiados porque equipos sí teníamos y así del fútbol hoy nos tocó perder. Estoy orgulloso de Ecuador. La verdad que el simplemente hecho de estar acá, siendo ecuatoriano, después de tanto tiempo, de no haber clasificado es un orgullo y no les puedo reprochar nada. Simplemente estoy agradecido y feliz con todos los últimos cuatro años y nada, súper feliz. Me encanta. De todos los que han dicho cosas, lo que vos dijiste es lo que más me ha gustado hasta ahora. Es un muy lindo mensaje. Sí, bueno, es que siempre hay que apoyar en las buenas y en las malas. La verdad que estoy muy feliz de cómo se dieron las eliminatorias, de cómo se dio este mundial, el haberle ganado a Qatar, el haber empatado con Holanda, que todo el mundo decía que íbamos a perder. Y bueno, ahorita mal sabor de boca, pero estoy feliz de lo que se hizo. Senegal era un equipo bastante duro. A Holanda lo complicó, pero igual los resultados no siempre son lo que uno quiera. Creo que hay para largo los muchachos que están ahorita jugando o tienen todavía una trayectoria larguísima. A partir de ahora, ¿por quién van a hinchar? Siempre por los sudamericanos. Esperemos que le vaya bien a Argentina, a Uruguay, a México. ¿Qué te diré? Yo como buen latinoamericano espero que a todos los latinoamericanos nos vaya bien, incluido Brasil, Uruguay, por supuesto Argentina, México. Voy con todos. No tengo uno elegido. Uruguay, Argentina, todos los latinoamericanos. Nosotros somos latinoamericanos 100%. De Argentina, siempre me ha gustado Argentina. No termino el video de la forma que me gustaría ni con la felicidad que quería tener en este momento, pero vamos arriba a Ecuador, la pelearon hasta el final. Así que nada de sentirse avergonzado, que fue muy digno lo que hicieron en este mundial. Nos vemos en el próximo video y esperemos que mañana a Argentina le vaya bien, que a Uruguay le vaya bien y que este sea el mundial de los sudamericanos. Bueno, Brasil también. Gracias. 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 Gracias.